La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público abrió un procedimiento disciplinario por el plazo de 60 días hábiles contra el fiscal José Domingo Pérez por presuntas faltas administrativas graves. El proceso iniciado contra el integrante del equipo especial Lavallato se debe a que no consignó su correo electrónico en un informe requerido por esta entidad. El fiscal Pérez deberá presentar su descargo en un plazo de 5 días hábiles tras ser notificado de este procedimiento.